El personal de la compañía K9 en los monumentos está realizando un desfile de binomios caninos. Es una pasarela como presentación de nuestros binomios K9 y la bienvenida a los presentes, a los invitados de honor de los medios de comunicación. Gracias a su carga genética, nuestros futuros agentes caninos son adiestrados e inducidos al trabajo policial en obediencia básica, detección de narcóticos, localización de restos humanos, guardia y protección. Siendo estas las bases fundamentales para el desarrollo de su próxima vida dentro de la función policial. El primer ejercicio que nos presentan es la obediencia básica. Los cachorros Nicky y Morgan realizan sus primeros sentados, echados y quietos. Estos son los ejercicios base fundamental del adiestramiento canino en esta compañía K9 de la Fuerza Civil. Estos agentes a la edad de seis meses ya son agentes de caminos oficiales, operativos. Estos son los ejercicios base fundamental del adiestramiento canino en esta compañía K9 de la Fuerza Civil. El compañero está mostrando la carga del aroma que va a buscar el agente canino junior. Ese agente canino junior con apenas tres meses y medio de edad realiza ejercicios básicos de búsqueda para la detección de narcóticos sobre cajas. En donde una de ellas se encuentra su juguete y el aroma que se desea localiza. Pudimos observar que al localizarlo realizó el marcaje sentado y con su nariz apuntó a la fuente del aroma. Dando la señal al oficial donde se localiza la carga con el aroma para realizar el marcaje. Paralizado el marcaje ya, el agente canino Morgan. Se le premia con su juguete y de esa manera es como la compañía K9 adiestra a los agentes caninos en diferentes actividades. Continuamos con la demostración por parte de los cachorros. ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa amigo? Retirte de aquí por favor. El cachorro junior realiza bases de fortalecimiento y mordida para la guardia y propulsión. El principio básico de la función policial es que sin importar el escenario, ellas deben atacar y no soltar hasta que se les ordene. ¡Oh! ¡Quítame tu perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está lastimando! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Quítame! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Mordida al agresor del oficial no le importa el ambiente hasta que su manejador le da la orden, él deja de morder. ¡Ay, ay, 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 ay! Mordida al agresor del personal policiaco por el que el primer binomio responde la arma oportuna para su control dentro del vehículo. El segundo binomio se trata de un sospechoso y está también a que fuera del mismo a lo que se refiere en guerra de agentes caninos para su control. Una vez intervenidos los agresores son conducidos y desguardados por los monedos caninos para ponerlos a la función de la autoridad competente. ¡No se mueva! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, señor! ¡Óntate! 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 O.nita!